El tiempo sigue Su marcha sin parar Solo perdurar lo que es original Lo que en un breve momento En la vida deja una huella Concentrarse en el futuro es natural Mas no pierdas el tiempo El reloj no para solo adelante en la vida Que todos puedan reír Que todos puedan pensar Que mi mensaje de paz y de amor Me ayude a llegar Tranquilo y natural Modesto y original Trato de simplificar el legado Que debe dejar Quizá algún día mis hijos puedan ver Y a lo mejor hasta puedan entender Lo que dice este bardo Este músico de provincia Si solo comen su mente y corazón Nos echarán el fruto De lo que nos trae la felicidad En la vida El tiempo sigue su marcha Para que puedas llegar Sigue mi consejo y ser Modesto y original Modesto y original El tiempo sigue su marcha Solo perdura lo que es original Tranquilo y natural El tiempo sigue su marcha Para que pueda llegar Sigue mi consejo y ser Si es mi consejo y ser Modesto y original Concentrarse en el futuro Es algo muy natural Es algo muy natural Pero recuerda que el presente Está pasando Y nunca va a parar Y va a parar Y va a parar El tiempo sigue su marcha Para que pueda llegar Sigue mi consejo y ser Modesto y original Chiquito, grande Y chiquito, chiquito Así les digo yo a mis hijos Escuchen lo que les digo Pa' que lleguen algún día a razonar Por el soño final Oye tranquilo, modesto y original Modesto y original Siempre vive así tu vida Y llegarás a ganar Modesto y original Con un mensaje de amor En que todo el mundo ría Modesto y original Y que todo el mundo piense En mi mensaje de paz Modesto y original Con tu mente y corazón Y cosecharás el fruto Modesto y original De una familia unida Que es lo que trae la paz Modesto y original No volveré a dejar de nada No tengo nada que dejar Modesto y original Pero siempre con ustedes Estaré modesto y original Modesto y original Tranquilo, tranquilo Y natural, papá Modesto y original Recuerda que el presente Está pasando Y nunca va a parar Modesto y original Eh, 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 eh Oye, cómo suena mi gente así Modesto y original Oye, cómo va Todo el mundo Pa' la cola Todo el mundo Pa' la cola Que no viene ya Todo el mundo Pa' la cola Son como son Ya llegó Todo el mundo Pa' la cola Todo el mundo Pa' la cola Que ya esto se acabó Todo el mundo Pa' la cola Llegó el caballo Y a tina Échese para los señores Todo el mundo Pa' la cola Patra y patra Que son como son Ya llegó Todo el mundo Pa' la cola El espresso de albuquerque Trayendo salsa Son y sabor Todo el mundo Pa' la cola Lumba, timba Y melodía Timbiando de corazón Recuerden lo que les digo Modesto Original Tranquilo Y natural I love you